Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con ustedes, como siempre, por la plataforma colectivo. Estamos de alegría, estamos celebrando, sí, lo puedo decir abiertamente así, porque la Universidad de las Artes, esta hermosísima universidad asentada en Guayaquil, tiene ya nuevos funcionarios del más alto nivel. Está con nosotros William Herrera. En enero se posesiona como rector de la Universidad de las Artes. William es un joven profesional un joven Ph.D. en Ciencias Políticas y es el nuevo rector de la Universidad de las Artes. También está con nosotros Olga del Pilar López. Olga es también un Ph.D. en Estética. Mire usted, qué maravilla poder hablar de estas cosas, precisamente porque se trata de la Universidad de las Artes. Y también con nosotros el otro vicerector de la Universidad de las Artes, Bradley Hilbert. Bradley también es Ph.D. en Literatura y Cultura Latinoamericana. Los latinoamericanos, con mucho cariño a Bradley, lo voy a decir, también vamos a tener que crear la cátedra, por ejemplo, de Estados Unidos. Para entender más a los estadounidenses, ellos nos vienen estudiando, estudiando y creo que todavía no nos entienden, con excepciones, ¿no?, como la del propio Bradley. Este trío que ya son los nuevos funcionarios de la Universidad de las Artes y que se van a posicionar ahora, ya mismo, en enero, en poquitos días, ante un tribunal electoral integrado de la manera más democrática, académicos, trabajadores, estudiantes elegidos, reitero, democráticamente, nadie señaló a dedo quiénes deberían de ser los integrantes de ese tribunal electoral y que llevó adelante el proceso electoral y que estos tres personajes son ahora, les decía, los más altos funcionarios de la Universidad de las Artes. Ellos han llegado con un plan de trabajo quinquenal, la creación, la docencia y la investigación transdisciplinar en sobre para las Artes. Y tiene una serie de principios que son realmente importantes, ¿no? Desvela todo el desempeño de la formación académica, pero también del compromiso político concreto. Porque una universidad también plantea compromisos políticos concretos. Porque ellos dicen, primer párrafo, por una universidad creativa, responsable, política y diferente. Por una universidad que cree en el derecho público de la educación en artes y que defiende el acceso a la educación superior para los grupos sociales excluidos de esta formación académica inscrita en el tejido humano, lo sensible. Enunciado más bonito no puede haber. William, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos. Javier, buenos. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Qué gusto estar aquí también con mis compañeros, con Bradley, con Olga. Y un saludo muy fuerte a todas las personas que nos están viendo. Es una alegría inmensa poder compartir contigo este plan de trabajo, poder conversar. Antes de que entremos en el detalle, quisiera decir que este plan de trabajo que tú acabas de leer, esa introducción, esa breve introducción, lo hicimos de manera colectiva, ¿no? Es un plan colectivo, un plan participativo. De hecho, ha tenido varias versiones. Porque siempre lo que quisimos es construirlo con la comunidad estudiantil, con la comunidad docente de la Universidad de las Artes y los trabajadores también. Porque creíamos que este era el momento histórico que tenía que atravesar la universidad, de sus elecciones, precisamente para que al momento de llegar a la autonomía y al co-gobierno, sean las ideas de toda la comunidad universitaria las que estructuren el plan de trabajo y los siguientes cinco años. Y para que también, cuando ya estemos trabajando por la universidad, cuando arranquemos el 4 de enero del 2021, en estas nuevas funciones, la comunidad también nos pueda exigir el cumplimiento de ese plan, ¿no? Así siempre lo hemos pensado, como algo para todas, para todos y para todes. Así que muchas gracias, Javier, por tenernos aquí. No, a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí, por aceptar la invitación siempre. Sin personajes, no hacemos programas. Yo quiero contarle a la gente que este plan de trabajo que tú ya nos has advertido, ha sido la consecuencia o ha sido una construcción colectiva, tiene como 16 páginas. Este plan de trabajo no es que sea muy extenso, pero tiene muchos detalles y muchos aspectos. Y precisamente por eso, yo quiero plantearle a Brad, que es el vicerrector académico. Sí, estoy bien, Brad, ¿no? Bienvenido, Brad, también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Sí, correcto. Seré a partir del 4 de enero el vicerrector académico. Sí, sí, pero eres el elegido. Ya está, la cosa está resuelta. La creación de una universidad estudiante céntrico. Quisiera que eso me expliques. Sí, bueno, primero muchas gracias, Javier, otra vez por la invitación al programa Palabra Suelta y a la plataforma Colectivos, ¿no? Realmente sí es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Y sí, la idea es una idea básica, sencilla y de hecho algo que nosotros tres y juntos con muchos docentes y administrativos en la universidad ya hemos puesto en práctica desde siempre. El estudiante es la razón por la cual existe la universidad. O sea, es el momento de ahora poner ese estudiante, ese estudiantado en el centro de todas las decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, en gran parte lograr la autonomía que hemos logrado con esas elecciones, de cierta forma ya da una voz y un voto, de hecho, a los estudiantes, les estudiantes, en el momento de tomar las decisiones. Pero nosotros, una de las cosas que explicamos varias veces en la semana de campaña, era que no basta tener esa estructura en que existen los estudiantes con voz y voto, sino que en todas las tomas de decisiones tienen que estar participando los estudiantes. Entonces, por ejemplo, tenemos comités para tomar decisiones sobre la compra de libros en la biblioteca. Un estudiante o una estudiante tiene que estar también en ese comité. Tenemos un comité para tomar decisiones sobre los proyectos de investigación. También tienen que estar participando. O sea, realmente queremos pensar la mejor universidad posible por y para ellos. Y también queremos que estén ahí pensando. Porque yo creo que, y seguramente, Javier, has visto eso. Estoy pensando en las acciones tomadas en octubre, en las acciones tomadas durante la pandemia. Nosotros hemos visto cómo los estudiantes, cómo los estudiantes están en la vanguardia. Están mucho mejor organizadas que nosotros. Y tienen unas ideas brillantes sobre cómo resolver los problemas. Entonces, ¿por qué no darles a ellos también un lugar céntrico en esta estructura universitaria? Realmente nos entusiasma mucho la idea de poder implementar eso. Le reitero, Bradley Gilbert, bueno, lo escribe con H, Bradley, claro, como es en su lengua materna, ¿no? Pero debes de saber que en Ecuador el apellido Gilbert, en la ciudad de Guayaquil, que lo decimos con G, es conocidísimo y de tiempos atrás y en distintas áreas, ¿no? Sí, estás consciente de la importancia de llevar ese apellido en un contexto como el ecuatoriano, ¿no? Sí, sí, sí. Miren lo que dice este documento de trabajo, que se va a poner en marcha con estos funcionarios de altísimo nivel que toman el control de la Universidad de las Artes. Es privilegiar un alto perfil de docente, artista, investigador, que tiene un tiempo exclusivo para sus proyectos. Y ahí me parece, Olga, que está una de las claves fundamentales. Tú eres, te posesionas a principios de enero y tú eres la vicerectora de posgrado de investigación en arte, si tu PhD es en estética. ¿Qué quiere decir esta primera introducción, página 9, del documento de trabajo? Bueno, muchas gracias, Javier, por invitarnos. Yo te he escuchado en muchas otras conferencias y me encanta. O sea, que para mí es un gran gusto que nos hayas invitado a formar parte, digamos, de este encuentro con la gente que te sigue. Sí. Varios aspectos. Uno, porque hemos pensado que el motor o casi que uno de los pilares fundamentales de la universidad debe ser la investigación. Y que no se ha asumido profundamente eso. O sea, sentimos que es algo que decimos, que no seamos, que hay gente que hace investigación en este momento en la universidad de alta calidad, pero que sigue siendo un perfil, digamos, menor en relación con la docencia. Entonces, vamos por el fuerte porque consideramos que la universidad es una de las instituciones más complejas de la modernidad y que en esa complejidad es ahí donde se genera el conocimiento. Entonces, el generar el conocimiento y el no ser simplemente, digamos, receptores de conocimiento, que es lo que ha pasado en América Latina, tiene que ver con la investigación. Y tiene que ver con que sus docentes puedan dedicarse a la investigación. Y particularmente en la investigación en artes. Por eso hablamos incluso de un término que uno de nuestros colegas nos ofreció y es el investigador. ¿Cierto? Entonces, una doble composición. Porque hemos pensado como en los procesos creativos, pero no hemos claramente trabajado el término mismo de investigación en las artes. Por eso hablamos de en, para y sobre las artes. ¿Cierto? Es decir, desde tres proposiciones que a su vez asumen un rol con el vínculo con las artes. Entonces, la idea es esa, que haya espacios muy claros de conocimiento, de generación de conocimiento, generar una cultura investigativa en la universidad. Que la universidad no solamente sea, obviamente los docentes son su motor activo, pero que haya estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, que haya egresados que quieran participar. ¿Sí? Entonces, ese es el eje fundamental. Visibilizar los procesos investigativos de la creación en artes. Que no sean visibilizados. Entonces, uno llega a la galería, ve los cuadros, pero uno no sabe cómo se hicieron esos cuadros. El artista siempre entrega productos y no visibiliza procesos. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que se visibilicen los procesos, que se hagan, por ejemplo, obras con, o sea, invitar, por ejemplo, artistas, pero que cuenten sus procesos creativos. Entonces, vamos a fortalecer muchísimo eso. Hemos pensado nuestro grupo, Brad William, en hacer que los docentes, por ejemplo, tengan tiempo, pasantías puntuales en investigación, en centros de investigación latinoamericanos en artes. ¿Sí? Que puedan dedicar un semestre a un proyecto muy puntual, con un producto muy puntual, porque es eso lo que nos genera el conocimiento. Entonces, para cerrar con esto último es, hemos sentido que las universidades ecuatorianas le dan muy poco espacio a la investigación. Es mínimo. Entonces, la gran fortaleza de nuestra universidad es, al contrario, darle muchísimo espacio, buscar realmente generar conocimiento y que eso repercuta en la ciudad de Guayaquil, porque queremos fortalecer también mucho ese vínculo entre la universidad y la ciudad. ¿Y qué quiere decir, Olga, leyendo el documento? Si he tenido tiempo, y esa ha sido una generosidad de Brad que me acercó el documento con suficiente tiempo, ¿qué quiere decir que estamos en la construcción, entre otras cosas, de una universidad freiriana? Estamos, o sea, obviamente que eso viene de Freire, que es un investigador brasileño que... Paulo Freire, ¿no? Por supuesto, que generó todo... Liberador. Un tipo que nos planteaba, nos hacía concienciar sobre el tema de la sociedad que nos rodeaba, ¿no? Exactamente. Y que plantea el conocimiento igual, ligada a... O sea, que el estudiante tiene una serie de saberes y que uno tiene que trabajar con ellos. ¿Cierto? Entonces, en vez de ser la clase magistral, que yo... A mí me gustan también las clases magistrales. Me parece que un buen catedrático es alguien también que tiene un rol muy importante en la ciudad y en la universidad. Entonces, yo creo que el catedrático está, pero también hay esta relación donde los estudiantes generan el conocimiento desde la acción. Es decir, empiezan a pensar y a producir también en su propio accionar. Entonces, Freire trabajaba muchísimo eso, que el centro es el estudiante, que hay una interacción constante de conocimiento que se comparte, que no es un receptáculo vacío que viene a escuchar a un profesor, sino por el contrario, hay un intercambio de saberes. ¿Cierto? Y en ese intercambio de saberes, y eso también tiene que ver con lo que decíamos con la investigación, porque está todo el tiempo el docente investigando a su vez, porque también se está enfrentando con grupos sociales distintos, con personas distintas, y el estudiante se pone en esa interacción. Yo te lo digo con un ejemplo que yo hago todo el tiempo en clase. Yo siempre creo que los estudiantes deben afrontar, por ejemplo, los libros y los textos y las obras artísticas, y a partir de ahí interactuar con el conocimiento. Es decir, no solamente esperar que el profesor le cuente, le cuente. No, él tiene que interactuar y a partir de ahí generar conocimiento. ¿Sí? O sea, y ese generar solamente puede ser tan sencillo como plantearte una pregunta. ¿Sí? A ver si puedo agregar algo. Porque realmente bien que traes la pregunta sobre Freire a esa discusión, porque otra vez nos regresa al tema de poner al estudiantado en el centro. Si escuchas a Olga, habla de generar conocimiento. Por lo general se habla de universidades como casas de conocimiento, pero hablan de administrar el conocimiento. Pero fíjense cómo estamos cambiando ese discurso. Estamos hablando de generar conocimiento porque creemos y partimos de ese principio de que el estudiante, el estudiantado ya posee conocimiento. Ya tienen conocimiento. Entonces lo que vamos a hacer es generar comunidades de interaprendizaje en que todos aprendan. Se aprende a aprender incluso aquí en la Universidad de las Artes. Entonces realmente ves un giro importante ahí. Ya no estamos hablando de simplemente repartir o de recibir conocimiento, sino de trabajar en conjunto, lo cual también se ve reflejado en el mismo proceso de la creación de ese plan. Trabajar en conjunto para producir, para generar conocimiento. Entonces ahí también ves un poco hacia dónde vamos con ese modelo. Pero Freire también te planteaba, el conocimiento te lleva a la conciencia, a concienciar en dónde estás, para no ser así tan pasivo, receptivo, no pasa nada. Y te vuelves, lo quieras o no, un actor político también. Así es. Página 11, gestión estratégica, William. Y esto me parece importante porque tú a partir del 4 de enero eres el rector de la Universidad de las Artes. Hay que decirlo que William también es un producto, si me lo permites plantearlo así, William, de este proceso de becas, de construcción, de otro nivel académico en la educación superior de nuestro país. Acuérdense que nuestro sueño, ya como conjunto social, es que nosotros seamos capaces de educar a PHD. Que si quieres ser un PHD no tienes que irte al exterior necesariamente, sino que acá estamos construyendo masa crítica para que acá también formemos doctores PHD y no tengamos que emigrar. Dices en ese documento, William, durante sus cinco años de existencia en la Universidad de las Artes ha logrado impulsar un proceso de institucionalización que se ha caracterizado por el desarrollo de una estructura organizacional, la conformación de una planta docente y del personal administrativo que asegura el funcionamiento de los programas académicos y el día a día de la universidad. Eso es correcto y así tiene que ser. Pero ¿cómo vamos de aquí en más a partir de enero, primeros días de enero, William, a asegurarnos de que vamos, la Universidad de las Artes va a recibir los recursos necesarios y suficientes para su funcionamiento, para que todos los programas académicos, para que toda la actividad de la universidad esté en pleno funcionamiento? Yo puedo, yo puedo, lo sé positivamente, William, la biblioteca todavía no está abierta del todo, la biblioteca enclavada en ese edificio patrimonial de la ciudad de Guayaquil, que se remonta a décadas de los 50 del siglo pasado, con la migración de un montón de arquitectos que vinieron de Europa, algunos de ellos que huían de la brutalidad del nazismo, en fin. Pero esa biblioteca está cerrada, necesita recursos, la universidad necesita recursos. Y claro que la sociedad debe acompañarlos a ustedes, para que esos recursos se pongan a disposición de la universidad. Bueno, Javier, tú has mencionado tal vez uno de los temas más delicados que atravesó la universidad de este año, en el 2020, un año de recortes presupuestarios, no solamente para la Universidad de las Artes, sino para todo el sistema de educación superior. Un año durante el cual también muchos de nuestros docentes estuvieron en situación de retraso de sus salarios, incluso casi de tres meses, y fue ahí donde se activó un frente de defensa, incluso, de defensa de la Universidad de las Artes, que ha sido algo muy importante, porque no solamente fue una movilización que existe todavía para defender el pago de los salarios del personal administrativo y docente, pero yo creo que sobre todo, eso fue una movilización donde el principal objetivo era garantizar la legitimidad de la Universidad de las Artes en el sistema de educación superior. Nosotros, y creemos que eso es parte también de la misión que tenemos, no podemos permitir que existan cuestionamientos sobre la existencia de esta universidad. Creemos que la Universidad de las Artes, tal como la hemos estado construyendo, es muy importante, no solamente como lo dijo Olga para la ciudad, creemos que es muy importante para el país y sobre todo para el sistema de educación superior. Creemos que nosotros tenemos muchas propuestas, mucho que aportar, desde el punto de vista de lo pedagógico, desde el punto de vista de cómo construir política universitaria. De hecho, la misma idea, que puede parecer, creo que es una idea radical y que todavía no está implantada en la sociedad ecuatoriana, esta idea de que las artes producen conocimiento. Creo que nos puede llevar a unas dimensiones completamente esperanzadoras sobre cómo hacer universidad, cómo hacer la educación, sobre cómo entender las relaciones que queremos impulsar dentro de la sociedad. Y para esto, nosotros hemos hablado muchísimo sobre cómo podemos estabilizar la situación de la universidad y hacerla sostenible. Porque, por supuesto, hablar de todo lo que está planteando Olga desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de lo académico, debe tener este soporte que tiene que ser la gestión estratégica, institucional y financiera. Ahí hemos hablado de algunos aspectos. O sea, por un lado, nosotros estamos completamente comprometidos con la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad en artes. Y eso creo que ha sido uno de los importantes logros que ha tenido la universidad desde su creación, que ha logrado establecer esa idea, ¿no? Que es fundamental. Lo que tú acabas de mencionar, la biblioteca de las artes, cuando ingresas a la biblioteca, ¿qué es lo primero que ves? La educación pública y gratuita de calidad en artes es un derecho. Y de eso estamos completamente convencidos. Entonces, por un lado, nosotros hemos hablado de la importancia de mantener una relación muy estrecha con las otras universidades del país e incluso con las nuevas universidades, porque tenemos que hablar sobre el ingreso de este grupo al famoso fondo, al POPEDEU, este fondo que alimenta el financiamiento de las universidades. Tenemos que hablar seriamente con Cenecit, con el CES, con los órganos rectores del Sistema de Educación Superior, para evaluar el funcionamiento de ese fondo y de esa fórmula. Porque tampoco lo que nosotros buscamos, que es lo que siempre nos han dicho, que hay una torta que no se mueve y que cuando ingresan más personas, el tamaño de la torta que te tocaba se va a reducir para todas las otras universidades. De eso no se trata, ¿no? Se trata de que el ingreso nuestro no afecte a las otras universidades y que más bien todas colectivamente apuntemos a mantener los estándares de calidad en el Sistema de Educación Superior. Pero, por otro lado, estamos conscientes de que todavía el Estado está atravesando una serie de, bueno, el término es crisis, ¿no? Crisis presupuestaria, crisis fiscal. Bueno, en todo caso, han sido situaciones que han afectado, por supuesto, el presupuesto de las universidades. Y creemos que es muy importante, en nuestro caso, también diversificar esas fuentes de ingreso y trabajar mucho en lo que en el Sistema de Educación Superior se llama la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Son programas de maestría, son programas de educación continua, donde nosotros tenemos, en este momento tenemos, por ejemplo, cuatro maestrías en funcionamiento, ¿ya? Y, de hecho, el sábado, ayer tuvimos la ceremonia de graduación donde tuvimos a los primeros magísteres de la Universidad de las Artes que recibieron sus títulos. Entonces, creemos que ahí hay una vía muy importante para ampliar esa plataforma de posgrados, a tener unos planes de educación continua que apunten a distintos públicos, ¿no? A la niñez, a personas mayores, pero también a los artistas, a las personas que tienen un interés muy fuerte y sólido por el arte. Y creemos que ahí podemos generar, diversificar las fuentes de ingreso de la universidad. Eso, por supuesto, no va a estar para el primero, el 4 de enero del 2021. Y por eso hemos hablado mucho en el plan de pensar estrategias a corto plazo, que va a ser en el 2021, pero también a mediano plazo. Nos interesa mucho la universidad que vamos a dejar en el 2025. Creemos que sea una universidad sólida, sostenible, y que tenga una diversidad de programas académicos que aporten no solamente a la formación de artistas, pero que también le permitan a la universidad tener una fuente de sostenibilidad. Así es como lo estamos pensando. Pero hay muchos temas que pueden surgir con lo que plantea William. Le reitero, el rector de la Universidad de las Artes, a partir del 4 de enero está posesionado por ese tribunal electoral democráticamente elegido, y William es el rector, Brad es uno de los dos vicerectores, y Olga es la otra vicerectora de la Universidad de las Artes. Pero decía, planteas muchas cosas, porque estoy de acuerdo, hay que hacer evaluación. Cuando uno recibe recursos públicos tiene que ser absolutamente nítido e informar cómo los utilicé a esos recursos públicos. Totalmente de acuerdo. Pero a mí me parece que cuando hablamos de la Universidad de las Artes, hago un símil con el cine ecuatoriano, por ejemplo. Si no hay recursos del sector público para apoyar al cine, no hay cine. Simplemente es así. Muy poquitas excepciones, Hollywood podrá ser quizá la única que vive de los propios recursos que genera ese cine que por otro lado nos domina, desde el punto de vista ideológico. Pero en otros contextos, europeos incluso, Francia, Italia, donde quieras ver, si no hay la concurrencia del Estado apoyando con recursos a estas actividades del arte, no hay, pues. Las actividades desaparecen. Yo como ciudadano, digo, pago impuestos no solo para que, qué sé yo, me des el servicio que de, no sé, pues de matriculación de mi vehículo. No, yo pago impuestos también para que me ofrezcas productos culturales, artísticos y culturales. una sociedad tiene derecho a recibir eso. Por supuesto, completamente de acuerdo. Y por eso creemos que la negociación para el ingreso de la Universidad de las Artes a este fondo, al POPEDEU, porque que financia las universidades públicas es fundamental. Porque si, lo que nosotros buscamos de esa negociación es que el presupuesto de la universidad no se disminuya, al contrario, se fortalezca. Porque, por una razón muy sencilla, Javier, la Universidad de las Artes no es solamente un proyecto que forma parte del sistema de educación superior y que hace política universitaria. Es también un proyecto cultural. Es un proyecto, tal vez, tal vez es el proyecto cultural más importante que tiene el Ecuador en este momento. Y la Universidad de las Artes tiene la matriz de artistas, de jóvenes artistas más potente de todo el país. Y la manera en la que entendemos la universidad es justamente como lo mencionó antes Olga, es en su relación con la ciudad, en su relación con el país. La universidad lo que hace, lo que buscamos es que fomente todos esos procesos creativos, artísticos y culturales. Y eso necesita de un financiamiento público sólido y estable. Porque si no, el proyecto va a fracasar. Eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, también nosotros sabemos que debemos trabajar muy fuerte para buscar otras maneras para que los proyectos de investigación, la consolidación de la infraestructura y del equipamiento sigan dándose. Porque eso sí lo hemos hablado y tú lo puedes ver también en nuestro plan. Para nosotros el objetivo, y eso tiene que ver con la idea de una universidad enfocada en los estudiantes, es primero garantizar el funcionamiento correcto y adecuado de los programas académicos. Es decir, los programas en danza, en cine, en música, en teatro, requieren, por ejemplo, de una infraestructura muy particular que el país no la tenía, por lo menos en el ámbito de la formación superior. Y nosotros lo que hemos encontrado es que la universidad ha dado grandes pasos en estos años de creación y queremos consolidar esa base. Y para eso, por supuesto, una vez más, y tiene que ver con nuestro compromiso con una educación pública, necesitamos que el Estado se comprometa a seguir aportando en el funcionamiento de la Guardia. Yo quiero decirle a la gente que en ese documento de trabajo hay todo un apartado que ustedes han propuesto de gestión financiera en donde explican cómo van a funcionar estas cosas. Brad, levantaste la mano. Sí, solo quisiera decir un par de cosas porque es un tema sumamente importante lo que estamos hablando ahora. Y quisiera volver a eso que decía William de agradecer al Frente de Defensa de la Universidad porque ya ha comenzado ese trabajo de hablar con el Estado, o sea, de negociar porque si vemos, y Javier, tú dijiste, no queremos regresar a la normalidad anterior, a ese neoliberalismo. Sin embargo, el discurso que a veces existe en ese momento sobre educación superior es eso de ajustar, ese ajuste neoliberal, de que hay que recortar porque estamos en crisis. pero yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que se necesita más inversión en educación y en salud. Entonces, ya estamos negociando eso con el Estado. El Frente de Defensa ha sido muy activo en hacer visible esas necesidades. Varios colegas ya han hecho trabajo de articularnos con las emblemáticas porque también las otras tres emblemáticas están en algún tipo de crisis en ese momento. Nos hemos articulado con otras universidades públicas porque hay que decir, o sea, justo lo que señala William de reducir la porción de la torta que cada uno reciba porque entra en cuatro universidades más, es una lógica absurda. Realmente es una lógica absurda. Hay que, más bien, hay que incrementar el presupuesto que va hacia eso. Pero también quería decir una cosa más porque señalas esa dependencia del sector cultural del Estado. Y yo reconozco que esa es la situación en la cual está Ecuador y, bueno, muchos países en este momento. Creo que está bien reconocer eso, pero también queremos nosotros soñar en un mundo en que no necesariamente tiene que ser así. Y, de hecho, creo que Ecuador ha trazado un camino posible para ir hacia ese mundo y tiene que ver con la forma en que Ecuador percibe tres economías distintas que coexisten. Tenemos esa economía pública que es básicamente el Estado. Tenemos la economía privada que tiene que ver con todas las empresas y corporaciones. Y existe esa tercera economía, la economía solidaria popular. Nosotros creemos que no ha existido mucha investigación sobre cómo funciona el sector cultural y artístico en esa tercera economía. Y creemos que hay que fortalecer eso muchísimo justamente para tener una oferta cultural y artística que no dependa del Estado, que puede ser sostenible por sí mismo. Eso no es decir que vamos a permitir que el Estado no cumpla con su obligación, porque sí vamos a estar ahí diciendo que tiene que cumplir, pero sí hay que fortalecer esa tercera economía. Solo eso quería decir. Muchas gracias. Pero, Brad, si me permites, estamos en América Latina, el contexto es América Latina, ¿no? Y en América Latina también tenemos distintas realidades. Y a mí me da mucha pena ver a los estudiantes chilenos, por ejemplo, endeudados por el resto de su vida porque tuvieron que pagar sus estudios universitarios con créditos obtenidos en el sistema financiero. Y entonces, eso a mí me horroriza. Digo, no es posible que planteemos un esquema, yo no digo que ustedes lo están planteando así, pero digo, tenemos que estar seguros que bajo ningún motivo caigamos en un esquema así, autosustentable, pero porque hace endeudado por el resto de sus días a unos estudiantes que endeudaron a la familia entera. Esto es una tragedia, Brad. Yo soy víctima de eso también, o sea, de cierta forma, yo sigo pagando mis préstamos universitarios, ¿no? También el sistema estadounidense es un desastre justamente por eso. Y claro, vamos a defender con todo que podamos ese derecho porque es un derecho ganado y no jamás vamos a dejar de defender eso de una educación superior pública y de calidad en artes. Eso sí vamos a defender siempre. ¿Quería agregar algo, si es posible? Sí, o sea, pensando en el mismo problema porque estamos totalmente de acuerdo en esto en que la lucha es obviamente que la educación sea gratuita y lo demás son tragedias de la educación chilena y estadounidense. Y el asunto era, yo ponía un ejemplo puntual con Manzana 14 y con lo que significa por ejemplo que Manzana 14 sea, que tenemos que trabajar en eso casi que de manera urgente que se convierta en empresa pública. Sí, o sea, tenemos que hacerlo y eso tiene que ver con varios frentes que hemos hablado con William y con Brad y los procesos de autofinanciación son para la universidad misma, para apoyar becas, para apoyar procesos de investigación, no son recursos para nadie, no es como las universidades privadas que invierten en la bolsa y eso no tiene que ver, cualquier proyecto de autofinanciación es para la misma universidad, va sobre la comunidad, repercute y favorece a la comunidad universitaria. Entonces, por ejemplo, pensar en que lo hemos dicho otras veces y que decimos que vamos a hacer el debate sobre economías creativas porque no estamos hablando para nada de un discurso neoliberal sobre las artes en absoluto, sino al contrario las economías creativas buscan que la gente aprenda a generar procesos de autogestión de las artes también y en el caso por ejemplo de lograr que Manzana 14 sea una empresa pública entonces que todos sus espacios culturales estén activos las galerías estén activas las salas de cine estén activos y hay un porcentaje por ejemplo de ingresos que van para el artista directamente y habrá otros que serán para la universidad pero para que la universidad fortalezca sus propios procesos entonces para nosotros eso es lo clave es decir estamos fortaleciendo como decía William una institución que vamos a dejar pensándola siempre desde lo público y para esta comunidad universitaria y cualquier elemento lo que decíamos con esto de que la universidad tiene que generar vínculos con la ciudad con la región para mí es clave o artes para América Latina ¿sí? y eso y por eso este espacio va a visibilizar o sea podemos visibilizarlo activamente lo decía nosotros podemos generar agendas anuales de actividad cultural en Manzana 14 y en la biblioteca Manzana 14 es bellísimo ese espacio la gente de Guayaquil lo sabe perfectamente bien y la gente que no está en Guayaquil y que aún no conoce Guayaquil vale la pena ir a conocer Guayaquil Manzana 14 es un antiguo edificio mira parecería ser que la banca ha perseguido a la universidad de las artes digo porque Manzana 14 es el antiguo edificio del banco de la previsora la biblioteca de la universidad de las artes está en el antiguo edificio del banco de descuento es decir que tienen ustedes con los bancos William no pero por tanto poniéndonos un poquito más serios o saliendo de la digresión que yo mismo plantee quiero decir William yo estoy también enterado la universidad está enclavada en el centro de Guayaquil que a mí me parece que podría ser digamos la ventaja comparativa de la ciudad de Guayaquil si de turismo queremos hablar ahí está algo que tiene marca propia la Guayaquil con esas casas propias del diseño de la arquitectura hablábamos de tantos arquitectos europeos que incluso hicieron muchísimos edificios en el centro de Guayaquil el centro de Guayaquil es muy bello y sin embargo una administración mira tú social cristiana quiere hacer convenios yo no sé si eso se puede recuperar con la universidad de las artes porque esa administración de la alcaldía ha entendido que el motor que puede significar la universidad de las artes porque está enclavada ahí en el centro de Guayaquil como gestor motor generador de otras lógicas en el centro de Guayaquil bueno antes como lo mencionaba antes la universidad ya ha conseguido tiene varios logros en estos años de existencia y uno de esos logros es haber construido una forma de campus en el centro de Guayaquil que nos parece también una propuesta extremadamente valiosa y que debemos proteger y cuidar y porque es importante instalarnos en el centro de Guayaquil porque es importante que sean en esos edificios donde se produzcan distintas o donde se den lugar distintas formas de producción artística nosotros creemos que la universidad tiene una misión con no solamente con por supuesto con Guayaquil pero también con la sociedad ecuatoriana y es que estos espacios que antes tenían otros propósitos que antes respondían a otras lógicas la lógica financiera bancaria la de general lucro han sido recuperados ahora para un propósito público el de educar el de tener una educación como lo hemos dicho antes gratuita y de calidad y estos espacios nosotros los hemos pensado sobre todo para por supuesto la comunidad universitaria por supuesto para nuestros graduados cada vez tenemos más graduados para que ellos puedan ahí impulsar sus propuestas pero sobre todo y también para las comunidades muchas veces estas comunidades que no han tenido acceso a la educación que no han tenido acceso a distintas formas del arte a distintas prácticas artísticas y por eso y ese siempre va a ser el eje principal del proyecto para estas comunidades de ahí nosotros por supuesto si podemos aportar manteniendo estos edificios haciéndolos disponibles al público en general si podemos aportar el desarrollo de la economía de Guayaquil lo haremos con mucho gusto pero desde esa lógica por ejemplo tú conoces la biblioteca de las artes que queremos abrirla ahora que ya regresemos el 4 de enero a las actividades necesitamos abrirla sobre todo en estos tiempos de pandemia sabemos que con los protocolos adecuados los edificios pueden funcionar y necesitamos volver a generar estas agendas culturales a convocar de nuevo a las personas al centro a consumir a acceder a las propuestas artísticas y culturales de la universidad y ahí los edificios son extremadamente importantes la biblioteca y las artes Manzana 14 que tú mencionaste en 9 de octubre y Panamá la gobernación hace poco antes de la entrevista tú hablabas de lo que significaba el pasaje Ellingworth y ahora tú cuando atravesas por ahí o cuando atravesabas antes de la pandemia en un espacio lleno de actividad de jóvenes tenías performas muestras artísticas conciertos en el pasaje Ellingworth donde hace algunos años atrás sucedían otros hechos muy lamentables para este país el telégrafo el siguiente año vamos a inaugurar el telégrafo que ha sido ya recuperado con inversión del estado por supuesto entonces nosotros todos el edificio y el edificio del correo va a pasar algo con ese edificio el edificio del correo todavía tiene está funcionando tiene ahí funcionan talleres para las artes visuales tenemos laboratorios para las artes sonoras unos espacios para artes escénicas talleres de escultura el edificio del correo necesitamos también fortalecerlo desde el punto de vista de la infraestructura lo que te mencionaba antes que todavía tenemos que trabajar en el en el funcionamiento correcto y pleno de los programas académicos pero está en actividad está funcionando ahí ahí se dan antes de la pandemia se daban más de 50 clases de las licenciaturas en artes que tenemos entonces ahí tenemos todo un todo un campus urbano en el centro de Guayaquil y nuestro objetivo es mantener esa lógica de que ese campus urbano fomente el acceso a la cultura para los guayaquileños y que se conviertan en estas piezas fundamentales de los corredores culturales que queremos construir en la ciudad también sí modelo de universidades que tienen distintos edificios urbanos existen en muchas partes ¿no? en Estados Unidos en New York hay universidades con distintos edificios en distintos lugares de la ciudad de New York y el campus es ese la ciudad es el campus de esas universidades y ese es un modelo que tenemos que volver a hacerlo Brad Guayaquil y tú lo debes de saber también tuvo momentos que fue el motor de las propuestas artísticas del Ecuador entero ¿no? en Guayaquil había ese grupo llamado Los Cinco como un puño ¿no? que ahí hay un ilustre Enrique Gil Gilbert debe ser tu pariente ¿no? y entonces volver a Guayaquil como generador también de arte es importantísimo para recuperar autoestima para recuperar otras lógicas políticas para que no nos desgastemos en descalificaciones esa otra manera que hay de hacer política ¿no? porque la política la política está bien la política es necesaria pero es confrontación de ideas y una universidad como la de las artes nos va a permitir eso ¿no? confrontar ideas porque si yo no estoy de acuerdo con la universidad de las artes si me pongo en ese escenario ¿con qué estoy de acuerdo? ¿cuál es el proyecto alternativo? si no funciona la universidad de las artes ¿qué proyecto es el que tiene que funcionar? y ahí hacemos política y digo yo de la buena ¿no? Sí yo creo que hay que entender que poner a la universidad en Guayaquil esa fue una apuesta política ¿no? y como dice William tenemos que proteger eso tenemos que hacer mucho esfuerzo para resguardar el sentido de esa apuesta 25 años bajo un modelo político particular yo creo que ha hecho un poco un daño a la producción artística y cultural de Guayaquil y creo que se ha notado ya desde que entramos en la universidad de artes como esa articulación de la ciudadanía con los procesos culturales y artísticos ha ido cambiando yo quisiera decir que la idea de trabajar con la ciudad a mí me parece fundamental porque va con el espíritu de ese lugar con los principios en que no estamos separando los estudiantes de la universidad de la sociedad en general o sea realmente la educación superior es un bien público entonces no solo pertenece a los docentes no solo pertenece a los estudiantes sino pertenece a la sociedad entera entonces realmente hay que abrir y justamente la misma estructura de la U ya está hecha así porque ya está abierta a toda la ciudad y toda la sociedad ecuatoriana eso permite articulaciones interesantísimas como dice William hay grupos periféricos que jamás han tenido acceso que ahora están entran entran y hacen conciertos hemos tenido varios conciertos en Marimbo yo trabajé con el barrio Nigeria y la idea no era solo que nosotros vayamos al barrio Nigeria sino que el barrio Nigeria entre también en la que no se siente esa distancia con una colega con Ana Carrillo hemos hablado mucho de la forma en que Guayaquil está construida sobre una noción de distancia ese barrio el barrio Nigeria por ejemplo se entiende como está lejísimo del centro de Guayaquil pero por ejemplo Plaza Lagos en San Berendón realmente está más lejos pero en la imaginario guayaquileño Plaza Lagos está mucho más cerca que en Nigeria y incluso bueno en términos de transporte público es mucho más fácil llegar pero hay que cambiar eso hay que cambiar eso y yo creo que la forma en que la universidad está estratégicamente instalada en puntos de la ciudad abre para que realmente todos tengan acceso y justamente si queremos formar comunidades de interaprendizaje y construir un diálogo real auténtico de saberes es lo que hay que hacer se ha hablado de hacer un campus universitario esa no es la solución hay que hacer que la que la universidad esté en la ciudad y la ciudad esté en la universidad el campus de la universidad de las artes en la ciudad de Guayaquil esa es la maravilla y la otra maravilla Olga querías hacer un comentario te dejo planteada una pregunta y haces el comentario y también comenta si te parece bien la pregunta porque le vuelvo a repetir Olga López es PhD en estética y Olga es la vice rectora de posgrado e investigación en artes esto es una maravilla desde mi punto de vista porque hablamos de estética y creemos que tenemos que remontarnos a filósofos que no terminamos de entender bien lo que dicen y un proyecto como este el de la universidad de las artes lo que hace es aterrizar las cosas concretar las cosas si partiendo de las reflexiones ustedes tienen formación de quinto nivel y eso es bien importante pero como desde la estética construimos compromisos si me lo dejas plantear así compromisos políticos también sí totalmente de acuerdo voy a decir algo antes y tomo tu pregunta que es súper interesante quería decir cómo esta estructura digamos estas casas en el centro de Guayaquil nos hacen pensar en una universidad que tiene ciudad porque hay ciudades hay universidades con ciudad cierto eso lo viví yo que trabajé en la universidad de Zaragoza también en España en Campinas también se siente eso entonces toda la atmósfera de la ciudad está atravesada por la universidad y eso es lo que de alguna manera nosotros queremos pensaba por ejemplo en los estudiantes que van a salir con la formación artística pero que tienen que aprender a ser también gestores de las artes a ganarse los espacios en la ciudad hay casas y casas abandonadas en el centro de Guayaquil esos espacios hay que luchar por ellos para que sean espacios de las artes y desde ahí es que nosotros pensamos los estudiantes como diseminadores de conocimiento diseminadores de lo sensible y de lo artístico entonces se hace esto pero se están proyectando también eso por un lado y con relación a la pregunta que es una muy bella pregunta y me hace pensar en un filósofo que murió este año que es Bernard Stigler porque Bernard Stigler decía la estética es política y la política es estética y por qué porque las dos hablan de cómo vivimos juntos de lo que significa vivir juntos entonces por supuesto que cuando uno está trabajando lo sensible la estética uno está todo el tiempo entablando una relación afectiva una relación de los afectos y esa relación de los afectos tiene que ver con la manera como vivimos con el otro como vivimos con los otros entonces si tú o sea en toda nuestra vida y eso digamos la filosofía lo ha diagnosticado completamente toda nuestra vida está atravesada como lo decíamos en la frase de nuestro plan de trabajo estamos atravesados por un tejido sensible ahora lo que tenemos que hacer y lo que hace la universidad de las artes es justamente repensar esos tejidos sensibles porque nosotros podemos o sea que lo que han hecho las industrias culturales darte un nivel por ejemplo estético absolutamente precario absolutamente empobrecido y repetitivo claro ahí estás teniendo un vínculo también con lo sensible pero qué elección tenían para hacer otras posibilidades de lo sensible entonces es o sea decir si lo sensible es lo que nos constituye como humanos o sea que lo que nos pone casi en vínculo con la tierra ahora ahí entra la política entra la política porque hay también decisiones de cómo gobernar eso sensible y yo creo que la universidad de las artes por supuesto que es una apuesta política porque es una transformación sensible es una transformación estética y que es la que estamos o sea que la estamos pensando y en la que yo tengo absoluta convicción porque como lo decía Brad también al inicio lo que nos permitió este proceso de elecciones es sentir que los estudiantes tuvieron posiciones políticas que la universidad se posicionó políticamente diciendo nosotros vamos a elegir a quienes nos gobiernan y vamos a elegir sobre las posibilidades de futuro que tiene la universidad y se movilizaron hicieron todo tipo de encuentros etcétera vamos terminando pero antes de pasar con William quiero hacer un tránsito con Brad porque Brad es el vicerector académico se posicionará como usted ya lo ha escuchado el 4 de enero estos tres personajes son los más altos funcionarios de la universidad de las artes y yo me permito decir que tienen sobre sus hombros una suerte de reinstitucionalización de la universidad de las artes es una palabra mía Brad hace poco o mejor dicho no hace mucho visitó Guayaquil un intelectual español de origen español pero mexicano Paco Ignacio Taibo II Paco Ignacio Taibo II él solito tiene creo que 82 títulos publicados de libros de distintas sagas están ahí famosísimas sus biografías sobre Ernesto Che Guevara Pancho Villa tiene la saga de este detective mexicano Paco Ignacio Taibo también ha hecho televisión y sus documentales son extraordinarios y estando en Guayaquil y tuvo que visitar la universidad de las artes porque ahí están enclavadas unas librerías del fondo de cultura económica él me decía siempre llévame a comer lo que en Guayaquil decimos huecas esos sitios populares ¿no? baratísimos en términos relativos y cada vez que él se comía algo en esas huecas me quedaba viendo y me decía oye ¿por qué no es conocida la comida ecuatoriana? pero si es brutal esta comida es riquísima esta comida yo no he comido así en ninguna parte de este planeta y yo me pregunté y te pregunto como vicerector académico ¿te parece que por ahí también puede trabajar algo la universidad de las artes en ese contexto? Totalmente o sea bueno primero yo tengo que reconocer que a mí me encanta la comida ecuatoriana ¿no? bueno yo me casé aquí en Ecuador con mi esposa y vivimos seis años en Ohio mientras yo hacía mi doctorado y tuvimos que buscar bueno de hecho ella no pedía ella siendo ecuatoriana y yo tuve que buscar en mi ciudad de Columbus un restaurante ecuatoriano y por suerte encontramos uno donde podíamos encontrar encebollado guatita corvina frita entera o sea sí encontramos un lugar hasta en Ohio para encontrar esa comida pero pero lo que a donde nosotros vamos con el modelo académico que planteamos Javier es hacia la transdisciplinariedad o sea realmente queremos articularnos con todo campo de saber ¿no? incluyendo los saberes culinarios los saberes científicos hemos hablado mucho de que realmente tenemos que armar un modelo más flexible en que los estudiantes podrían ir a estudiar cosas en otras instituciones sin perder el avance de su maya que puede hacer un semestre estudiando en Yachay o estudiando en Espol sin perder ese semestre en el avance de su maya pero ciertamente eso implica abordar los otros saberes encontrar la forma de incorporar eso dentro de la maya y en el caso particular de lo que trabajamos bueno yo como mencionaba he trabajado con el barrio Nigeria porque ahora empezamos a trabajar con la cultura afro-ecuatoriana por ejemplo separar la comida de la cultura es imposible para la cultura afro-ecuatoriana nos decían yo me acuerdo el primer evento que organizamos con los afro-guayaquileños fue un conversatorio para hablar del diseño de los afrodescendientes y nos dijeron va a haber comida y ya el evento era ese mismo día dijimos no y dijeron Brad no puedes hacer un evento sin comida y sin tambores ese no es un evento cultural entonces ya ahí vamos aprendiendo cómo esas otras lógicas funcionan hace un mes Orlin Montaño uno de esos primeros que se gradúan de la maestría en políticas culturales y gestión de las artes hizo un proyecto maravilloso que se llama Palenque Marimbero claro ese proyecto que era sobre la marimba tenía que abarcar todo también había un taller sobre la comida afroecuatoriana no se puede separar eso esos saberes van ligados a ese de la marimba claro que eso también hay que incorporar en cómo entendemos incluso las manifestaciones artísticas le reitero Brad Hitler el vice-rector académico Olga López es la vice-rectora de posgrado de investigación en artes y William Herrera es el rector de la universidad de las artes se posicionarán ellos tres ellas tres nadie se ofenda por el uso del general femenino a partir del 4 de enero y vamos cerrando contigo William eres el rector serás el rector de la universidad de las artes y a mí me interesa para cerrar esta conversación que le cuentes un poco a la gente cómo se dio el proceso que legitima la elección de ustedes en medio de la pandemia se pudo organizar este universo de electores mezcla de académicos de estudiantes de trabajadores el tribunal electoral y una proclamación nítida limpia clarísima quieres hacerle un resumen a la gente porque en medio de todo la democracia pudo ser defendida y en parte y probablemente se explica mucho por la presencia de los estudiantes hombres y mujeres que se apropian del proyecto es nuestro ese proyecto y lo hacen un proyecto social ya no de unas élites que están por ahí que tienen doctorados y que son autorreferenciales que solo conversan entre ellos que tienen unos códigos que el común de los mortales no los podemos abrir bueno muchas gracias Javier creo lo que nosotros acabamos de la experiencia que acabamos de vivir ha sido una de las más de las más importantes por lo menos en mi vida nos sentimos los tres muy orgullosos de hecho de formar parte de la universidad de las artes y muy orgullosos de lo que vivimos durante la campaña ver cuando nosotros escuchábamos en los debates en las intervenciones las ideas la claridad de las ideas de los mensajes de la comunidad estudiantil sentíamos que algo importante estaba sucediendo y que ya hemos logrado bastante independientemente de si íbamos a ganar o a perder veíamos que la calidad de ese debate las propuestas de nuestros estudiantes cómo se han reapropiado el proyecto universitario a tal punto que se convirtió como lo mencionó Olga antes una causa la comunidad universitaria está comprometida con la causa de la educación pública en artes y eso sí fue un logro muy importante el proceso bueno el proceso estaba de cierta manera establecido desde la ley de creación de la universidad que la ley de diciembre del 2013 que definía que este plazo que había un plazo para que terminen de funcionar la comisión gestora de la universidad esta instancia temporal encargada del proceso de institucionalización y la ley fijaba la fecha del 31 de diciembre del 2020 entonces este año era muy importante porque permitió la construcción por un lado de un reglamento de elecciones cuya propuesta original fue planteada por representantes de docentes estudiantes y trabajadores después esta propuesta de reglamento pasó a manos de la comisión gestora que hizo la respectiva revisión y aprobación de ahí la siguiente pieza que era fundamental fue la aprobación e instalación de un tribunal electoral conformado por seis docentes titulares de la universidad de las artes dos representantes de los estudiantes y dos representantes de los trabajadores y del personal administrativo aquí es importante que las personas sepan quienes nos están viendo hoy que estas personas fueron propuestas por un lado la asociación de docentes de la universidad de las artes que se conformó precisamente en la primera mitad de este año por el consejo estudiantil y finalmente por la asociación de trabajadores de la universidad y fue este tribunal el cual que tuvo la gran responsabilidad de impulsar y de organizar el proceso de elecciones lo cual aquí también creo que es importante que todo el mundo sepa que no solamente la universidad tuvo un proceso de elecciones para elegir a las máximas autoridades sino también para elegir a las personas que van a formar parte del órgano colegiado superior porque entramos a esta etapa del co-gobierno y ahí tenemos a representantes de los docentes estudiantes y también del personal administrativo y además la elección tuvo otra una dimensión adicional que fue la elección de los representantes de los consejos de escuela de la universidad entonces básicamente son casi 40 personas 40 cargos que fueron parte de este proceso de elección la elección hubo por supuesto muchas discusiones si se tenía que hacer en línea o presencial pero la decisión que tomó finalmente el tribunal electoral junto con la comisión gestora fue que el proceso tenía que darse de manera presencial para que hayan también todas las garantías de que el proceso iba a ser transparente nítido y sin problemas entonces el 5 de diciembre se organizó se convocó a toda la comunidad universitaria a todos los electores tuvimos las principales el principal punto de votación fue por supuesto en Guayaquil en los distintos edificios de la universidad siempre precautelando las medidas de la seguridad y la salud de las personas también se abrió una un punto de votación en Quito porque tenemos un espacio en la sede del Ministerio de Cultura de Quito y también para que nuestro grupo de estudiantes ustedes deben saber que la universidad tiene una licenciatura compartida con la Universidad Nacional de Educación que es una licenciatura en Pedagogía de las Artes y Humanidades la universidad puso a disposición de los estudiantes buses para que pudieran venir también a Guayaquil a votar los de Azogues los de Azogues así es los de Azogues todo esto bajo la con la presencia de veedores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también un veedor del Consejo Nacional Electoral y fue esto sucedió el 5 de diciembre y los resultados bueno son los que tú ya has compartido ¿no? una comunidad que se expresó de manera que fue a las unas de manera masiva en un contexto de pandemia eso hay que celebrarlo el compromiso que tiene la comunidad universitaria con el proceso democrático y bueno y de ahí salieron los resultados donde aprovecho para agradecer a todas las personas a todas las personas de la comunidad universitaria que nos han apoyado y que nos han dado esta misión tan importante pero manda un mensaje a la Universidad de las Artes ¿no? porque lo enfatizaste en pandemia hubo una participación amplia de esa comunidad que integra la Universidad de las Artes y que digo el mensaje que manda es que cuando hablamos de democracia ni la pandemia nos puede detener exactamente porque en febrero vamos a tener que enfrentar como sociedad ecuatoriana otro proceso democrático y no hay que tenerle miedo ¿no? porque la gente cuando quiere la democracia pues va a salir a defenderla ¿no? a mí me ha dado muchísimo gusto hablar con ustedes tres sobre este tema tan enaltecedor ¿no? y que y que de todas maneras manda un mensaje de esperanza ¿no? a cualquier sociedad que sea esta porque cuando hablamos de educación hablamos de esperanza ¿no? y el ser humano tiene que estar constituido de esperanza sobre todo muchísimas gracias William y muchísimo éxito en tus futuras gestiones también a ti Olga muchísimas gracias y Brad también a ti muchas gracias por este encuentro muchas gracias Javier muchas gracias a todos quienes nos han acompañado hoy día y te esperamos pronto en la universidad Javier sí que en el pasaje Ellingworth dado que Brad habló de la cultura afroecuatoriana próximamente haya ahí tambores haya comida afro cocadas todas esas cosas que que caracterizan entre otras muchísimas ¿no? a la cultura afroecuatoriana agradecerle le reitero el agradecimiento y a usted como siempre le agradecemos la compañía han estado aquí el rector el vicerector académico y la vicerectora de posgrado de la universidad de las artes el próximo 4 de enero ellos o ellas 3 se posesionan nos vamos le agradecemos le reitero la compañía pásenla bien gracias Música Música Música